Señor, venimos ante Ti, cansados y cargados, en busca de salud. La ansiedad, la tristeza y el dolor, Señor, Tú sanarás con la fuerza de Tu amor. Cristo sanador y liberador, sana toda nuestra enfermedad. Danos vida hoy y felicidad, sana nuestras almas para amarte mal. Cristo sanador y liberador, sana toda nuestra enfermedad. Danos vida hoy y felicidad, sana nuestras almas para amarte más.